Bueno, pues en esta sesión vamos a hacer una revisión y vamos a hacer una recomendación basada en cómo desarrollamos hoy en día las aplicaciones, aplicaciones que normalmente ahora tenemos mucho más en mente, el escalado horizontal y el desplegar en la nube y demás. Entonces, tengo que confesar, voy a empezar esta charla haciendo una confesión y es que la primera vez que yo pensé en este tema y en dar esta charla no era el tópico o el título que yo tenía pensado para la charla. Como yo pensaba llamarla era no dejes que el hype de los microsericios arruine tu proyecto. Y básicamente la idea venía de alguna experiencia propia, pero también de ver a muchos compañeros y amigos, recientemente además algunos, sufrir simplemente por el hecho de que se ha decidido que un nuevo proyecto arranca y hay que hacerlo con un equitativo basado de microservicios. Entonces, eso impone unas determinadas restricciones en cómo se va a modularizar y compartimentar esa aplicación que lo que está haciendo de hecho es poner algunas pegas que probablemente lo que estoy haciendo es impedir que la aplicación evolucione de la forma correcta para llegar a los microservicios. Así que vamos a empezar esta charla con un viaje y vamos a empezar esta charla en el punto ese en el que, no sé si vosotros habéis estado alguna vez, yo alguna vez me he encontrado y es un momento muy chulo porque te dicen que vas a empezar un proyecto de nuevo y por tanto como vas a empezar un proyecto de nuevo no hay nada hecho y entonces puedes empezar a pensar en hacer las cosas de otra forma y tienes que decidirlo todo desde el principio. Quizás no es un proyecto nuevo, quizás es simplemente un módulo nuevo que voy a añadir a un proyecto que ya existe, pero sigo teniendo esa posibilidad de poder definir las cosas correctamente desde el principio. Entonces cuando esto ocurre, pues todos pensamos lo mismo. Esta vez lo vamos a hacer súper bien. Lo vamos a hacer, no vamos a caer en los errores que hemos visto en tanto código legacy por ahí. Esta vez lo vamos a hacer como hay que hacerlo. Y para hacer eso básicamente además tenemos en cuenta que vamos a tener mucho éxito y como vamos a tener mucho éxito nuestra aplicación tiene que escalar, tiene que escalar hasta las nubes. La tenemos que poder desplegar en la nube porque vamos a tener un montón de usuarios. Que luego los tengamos o no es otra cosa, pero bueno, no hace daño, ¿no? Bueno, depende como vamos a ver de cuál sea el proceso que diseñemos para obtener esos objetivos. Entonces queremos una aplicación nueva con un nuevo diseño que escale, que vaya a la nube, que pueda desplegar. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues vamos a ver cómo otros han resuelto este problema. Nos fijamos en cuál es el camino que ha utilizado. Y una cosa que particularmente puede resultar muy llamativa es que hay mucha gente por ahí utilizando microservicios, gente que está utilizando desplegas en la nube, que está escalando muy bien, que tiene mucho éxito y que es capaz de asumirlo, es porque está utilizando microservicios, una arquitectura de microservicios. Entonces vamos a utilizar nosotros también esta arquitectura de microservicios, ¿no? Y lo primero que nos cuentan es que esta arquitectura de microservicios básicamente lo que consiste es en dividir nuestra aplicación en pequeños componentes. Reducir el ámbito de cada uno de los módulos que forma nuestra aplicación para ejecutarlos, para que sean aplicaciones independientes. ¿Cuál es la ventaja de estas aplicaciones independientes? Bueno, primero que puedo tener equipos distintos trabajando en ello, que pueden tener ciclos de vida distintos, que pueden despliegar de forma distinta, pueden ser incluso lenguajes distintos, el más adecuado a cada una de las funcionalidades concretas que tiene que resolver cada uno de esos microservicios. Un montón de ventajas. ¿Pero qué ocurre? Que si estos microservicios forman parte de una aplicación mayor, estos microservicios tendrán que comunicarse y tendrán que llamarse. Y aquí es donde empieza un cierto nivel de acoplamiento, porque esos microservicios tienen que llamarse de uno a otro, entonces empiezan a plantearse situaciones como cómo voy a validar los contratos, si voy a hacer invocaciones redes entre ellos, cómo voy a asegurarme de que si un microservicio no está, no se me vaya al sistema bajo. Entonces, al final, con todas estas relaciones, aquí es donde está el punto débil, porque los microservicios me imponen una mayor necesidad de tener sistemas de despliegue distintos para reducir el ámbito de cada aplicación. Y luego también tengo que estar pendiente de cómo voy a hacer esas llamadas entre ellos. Entonces, estas llamadas acaban siendo, si no están bien diseñadas o si no están bien identificados en el ámbito de cada uno de esos microservicios, como he compartimentado cada uno de esos módulos, acaban siendo dependencias y acaban estableciendo un cordón entre ellas. Y si no tengo cuidado, puedo acabar con el típico hilo que no acaba nunca. Y entonces, cuando yo quiera empezar a gestionar este sistema, puedo empezar por un lado, puedo empezar por el otro y puedo acabar liado con esta con este cable alrededor del cuello. Yo tengo un amigo que para el naming, para nombrar las cosas, es único, José Moreno, y que este tipo de relaciones de dependencias entre muchos componentes lo llamaba, o él llamaba al problema de tener que estar gestionarlo, lo llamaba al problema del padrastreo. Es como cuando tienes un padrastreo y empiezas a tirar de él. Y cuanto más tiras, más te duele, pero claro, lo tienes que tirar y tienes que quitar, pero te sigue doliendo. Pues esto es, en el fondo, lo que acaba pasando cuando tengo todo este nivel de acoplamiento y estas dependencias lineales, a veces cíclicas. Que acabo tirando de un lado, me acaba doliendo cada vez más, o puedo acabar con toda la maraña de dependencias y de relaciones entre los dependencias, liado a través del cuello y liado entre mí. Entonces, la siguiente pregunta es, pero si otros resolvieron este problema y hay casos donde yo tengo aplicaciones de mucho éxito que sí que lo están haciendo con microservicios y lo están haciendo bien. ¿Qué es lo que hemos hecho mal o qué es lo que podemos hacer mal para no encontrar ese camino tan fácil? Porque a otros parece ser que les es más fácil. Y probablemente lo que ya estamos perdiendo al fijarnos en cómo otros han resuelto el problema, es parte de la foto. Probablemente nosotros estábamos viendo la solución y estábamos viendo que tiene determinado patrón de separación de los servicios, pero hemos perdido una parte mayor de la foto. Y es todos aquellos caminos o todos aquellos rediseños que han hecho en el pasado que les han llevado a decidir que los módulos son de forma distinta. El problema es que si hemos separado demasiado pronto esos módulos, probablemente hacer un rediseño de qué significa un módulo o dónde están las costuras por las que voy a cortar, por las que voy a modelar las dependencias, sea mucho más costoso, porque ya tengo distintos equipos trabajando, implica fusionar. Es probable que sea mucho más costoso. Esto es uno de los problemas de lo que yo llamo el High Driving Development, que básicamente lo que dice es cómo microservicios está de moda, voy a utilizar el próximo framework de microservicios que tenga. Y no me fijo en realmente lo importante que es cómo se ha llegado a diseñar, a modularizar y a compartimentar todos esos distintos módulos. Y sólo en el momento en que tenga la carga de trabajo y esté preparado, yo sea cuando pueda empezar a separar en entidades o en unidades de despliegue distintas, pero una misma aplicación que puede haber sido modular. Hay otro concepto relacionado con esto. Cuando yo empecé a trabajar, creo que estaba en uno de los primeros libros de XP que leí o de diseño. Y había una cita que a mí me llamó mucho la atención, que decía diseña siempre tus sistemas como si fueses acabando, acabar tirando todo lo que has hecho. Probablemente, cuando llegues al final, es lo que tengas o quieras hacer. Básicamente, lo que venía a decir esta cita es que cuando uno tiene toda la visión y tiene todo el contexto, cuando ha aprendido todo el dominio del problema que tiene que resolver, puede ver mucho más claro cuál sería el camino, cuál sería el proceso para solucionarlo. Pero el problema que tenemos es que cuando empezamos un proyecto nuevo, normalmente no tenemos ese contexto. No sabemos nada. No sabemos todo lo que hay que saber. Esa información sólo la vamos a tener al final del camino. Tenía un profesor yo en la universidad, que en una práctica de base de datos, me acuerdo que puso un ejemplo, una práctica para modelar en un diagrama de relación un campeonato, un torneo de fútbol sala. Y una de las cosas que nos dijo es tener cuidado aquellos que estéis participando o que ya sepáis cómo funcionan los torneos de fútbol sala. Porque el mayor problema que podéis tener es que cuando uno empieza a modelar un dominio del que cree que sabe cosas, es cuando va a empezar a hacer asunciones que no tienen nada que ver con lo que estén pidiendo el enunciado, o el cliente en tu caso. Y efectivamente, muchas veces es mejor abordarlo en el diseño de proyectos como si fuésemos John Snow. No sabemos nada y vamos a dejar que sea quien va a utilizar la aplicación o nuestro sistema el que me vaya contando cosas. No voy a tratar de aportar yo nada. Simplemente podré hacer preguntas, pero no dejar que mi propio contexto me haga hacer asunciones que probablemente sean una representación de mi realidad, pero no de la realidad de lo que quiere el cliente. Y vamos a volver luego sobre esto. Por tanto, entonces, vamos a hacer tres ejemplos. Vamos a recomendar unos pasos que nos va a permitir poder llegar a lo que hemos prometido al principio. Cómo poder empezar a abordar el diseño de un sistema que no tenga directamente que empezar por pensar en cuáles son los microservicios que voy a desplegar, sino que pueda empezar tranquilamente como un monolito, pero siguiendo con unas técnicas de diseño y de modelado que me vaya a permitir ir evolucionando de tal modo que en el momento en que yo vea que tengo carga, si puedo estar preparado para evolucionar a microservicios o para desacoplar, extraer determinadas partes y desplegarlas como entidades independientes de despliegue sin mucho coste a nivel de desarrollo o de código. Básicamente estos estos pasos son tres pasos. El primero es vamos a intentar identificar las tareas por tipo y separarlas. El segundo paso es vamos a intentar, por cada una de esas tareas, vamos a intentar focalizarnos en modelar y solucionar cada una de ellas a ser posible independientemente de qué es lo que pasa en el resto del sistema. Ya veremos cómo sincronizamos eso, porque para sincronizar eso vamos a intentar aplicar alguna técnica que sea la que nos permita efectivamente mantener esas dependencias de una forma que las podamos separar de forma sencilla. Vamos a verlo con un ejemplo. Este ejemplo, por ejemplo, vamos a pensar en que vamos a desarrollar una herramienta para gestión de conferencias y aquí es donde viene el primer ejemplo de lo que decía mi profesor de base de datos en aquella práctica. Probablemente cuando vosotros estéis pensando en qué tiene que tener una herramienta de gestión de conferencias o cuál es el dominio de la realidad de una conferencia, no tengamos otros y yo o cualquier otro asistente la misma idea de lo que es una conferencia. En concreto, probablemente si le preguntamos a los organizadores para ello una conferencia pues se implica con ver fechas, ver sponsors, ver propuestas, ver call for papers, ver la agenda, seleccionar las charlas, los asistentes, un montón de cosas. Para los asistentes probablemente la conferencia, lo importante o el modelado que hay de una conferencia es cuánto cuesta la entrada a la conferencia, qué agenda tiene, qué speakers tiene, etcétera. Y para un speaker, una conferencia lo va a ver desde el punto de vista de cuál es el call for papers, cómo funciona el proceso de evaluación y de selección de las charlas. Una vez que me han seleccionado la charla, cómo tengo que desarrollar la charla, cómo tengo que interactuar para la sesión de preguntas y respuestas con los asistentes, etcétera. Por tanto, la primera regla es que nuestro propio contexto, nuestra propia experiencia de lo que es una conferencia puede estar influyendo en qué es lo que queremos modelar. Luego, si preguntamos seguramente a los sponsors, pues tendrán otra serie de necesidades o preguntas de lo que es una conferencia. Para identificar todo este modelado, hay una técnica que es la de menstorming, que básicamente lo que recomienda es empezar a hablar con los clientes, con los usuarios y empezar a intentar identificar cuáles son las interacciones, qué es lo que requieren de la aplicación y qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que quieren que la aplicación haga por ellos. Y esto nos lleva a la primera técnica que vamos a utilizar, que es la de una vez que tenemos identificadas esas interacciones, vamos a tratar de separarlas en dos tipos. Cuáles de esas interacciones corresponden con consultas, recuperación de información que quiere el cliente o el usuario de nuestro sistema y cuál de ellas son comandos, son acciones que quiere el usuario realizar sobre nuestro sistema que van a provocar un cambio en el estado. Estas segundas son lo que llamamos los comandos, son acciones que requieren cambios en el estado de la aplicación. Y aquí tenemos que pensar no sólo en lo que es el propio comando, la propia acción y cómo la voy a procesar, sino en eventualmente, y esta es la parte difícil para intentar evitar esas dependencias, eventualmente cuáles de esos cambios en mi modelo interno van a tener que propagarse o notificarse a otros componentes. Luego veremos que una de las técnicas, lo que me hace ver es, vamos a intentar, además, hacer este pensamiento, este planteamiento, sin siquiera tener claro cuáles son los componentes que podrían estar interesados en las notificaciones. La idea es, me centro en el comando, esto hace un cambio en el estado y cuáles de esos cambios en los estados internos de la aplicación son interesantes en notificar al mundo o al resto de componentes de la aplicación. Por ejemplo, comandos que pueden salir de un event storming con nuestros usuarios, pues puede ser definir las fechas de una edición de la conferencia, abrir el call for papers, aceptar o rechazar propuestas, tracks, definir canales. De los speakers, básicamente, pues enviar una propuesta, retirar una propuesta, confirmar una propuesta una vez que me la han aceptado, unirse a un canal de comunicación con los asistentes. Los asistentes pueden tener comandos como comprar un ticket, realizar preguntas o enviar mensajes para interactuar con otros asistentes o con el speaker, valorar una charla o cuando estoy evaluando la agenda, pues decir cuáles son las que resultan interesantes para luego poder tener mi agenda. La otra parte serían las consultas que son, como hemos dicho, cuáles de aquellos comandos requieren que yo devuelva información. Y esta información, básicamente, pues puede ser para los, por poner algunos ejemplos, para los organizadores por la lista de todas las propuestas que he recibido, la popularidad de las charlas, es decir, cuántas charlas se interesa o cada charla a cuánta gente le interesa para que le permita, por ejemplo, luego establecer en qué track va a ir, sobre todo si es una conferencia presencial, como las tendremos pronto, poder decidir que las charlas más populares las puede meter en el track o en la sala más grande, o luego poder obtener información sobre la valoración que ha hecho la gente de todas las charlas en general, para sacar el top-time, etc. De un speaker, pues tendrá queries parecidas, como dame la información de mi charla, o dame el feedback de mi charla, o dame preguntas que pueden haber realizado los asistentes en el canal que está asociado al espacio que le ha dado mi charla. Para los asistentes, pues consultas, pueden ser dame la agenda, dame la agenda completa de la conferencia, o dame sólo aquellas que yo he seleccionado que son las interesantes, mi agenda propia, o dame la lista de mensajes que hay en un canal de comunicación para que yo pueda decidir, que sería otro comando, enviar un nuevo mensaje o responder a uno de los mensajes. Por tanto, el primer paso que hemos hecho ha sido, en base a todas estas interacciones, hemos definido, hemos separado cuáles son comandos y cuáles son queries. La segunda parte es, vamos a aplicar DDD. Esa va a ser la segunda herramienta en nuestra caja de herramientas. Y DDD, para mí lo importante es que me va a permitir modelar con determinados límites, con determinadas boundaries, con determinados puntos donde yo tengo controlado qué tiene sentido. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a afrontar el modelo, el modelado de algo, es tener en cuenta qué es un modelo. Y un modelo es una representación de la realidad, pero es una representación incompleta. Por ejemplo, uno de los primeros libros que yo leí de... Todavía recuerdo esta lámina porque me llamó mucho la atención. Uno de los primeros libros que leí de modelado hace años tenía esta lámina al principio, que es de un artista francés, que básicamente lo que dice es, esto no es una pipa, y tiene dibujada una pipa. Entonces, claro, cuando te aproximas dices, pero ¿cómo que no es una pipa? Y efectivamente, lo que intenta decir con esta lámina es que esto es una representación de una pipa, no es una pipa real. Esto al final es lo que es un modelado. Un modelado es una representación parcial, incompleta e incorrecta en algunos casos, de un concepto real. Pero ese modelado es útil para una función. En este caso, para hacerme una idea de lo que es una pipa. Pero yo no puedo fumar con ella. O yo no puedo... No es 3D, no la puedo llevar, no puedo saber lo que pesa. No es un modelo real en ese sentido. Pero es un modelo para hacerme una idea de cómo es una pipa físicamente. Otros ejemplos de modelo. No sé si conocéis esto. Esto es básicamente el mapa de diámetro de Barcelona. Entonces, es útil. Pero tengo otros modelos. Esto también es un mapa de metro de Barcelona. Y esto también es un mapa de metro de Barcelona. Son tres modelos de una misma realidad. La pregunta es, ¿cuál elegiríais vosotros? Seguramente la respuesta es, depende. Depende de qué es lo que quiero hacer. Si yo simplemente quiero saber cómo tengo que ir de una estación a otra, probablemente lo más fácil es utilizar el primero, porque es el más sencillo y es el que menos información tiene. Pero es el que tiene la información concreta que yo necesito para saber cómo me tengo que mover de un punto a otro. Sin embargo, si lo que yo quiero hacer es, como turista en Barcelona, quiero saber cómo tengo que llegar para visitar la Sagrada Familia o cualquier otro monumento, o cómo puedo llegar al puerto, pues probablemente el primero de los ejemplos no me valga. Probablemente es mucho más útil. O el modelo del Google Maps, que además tiene distancias más reales. O el último modelo, que bueno, da una representación distinta y más comparto. Por tanto, al final, los modelos son representaciones de la realidad, pero están dejando fuera mucha información. Pero solo representa la que yo necesito para el objetivo de ese modelo. Por ejemplo, si yo fuese un constructor o un ingeniero de obras públicas que tiene que diseñar cómo se va a hacer una intervención o una obra en el subsuelo de Barcelona, probablemente ninguno de estos modelos del mapa de metro de Barcelona me sirva. Porque no tienen la información de a qué distancia de profundidad van los túneles, de por dónde van las infraestructuras. Es decir, no me da la información que yo necesito para saber cómo tengo que abordar una obra nueva o cualquier tipo de intervención en el subsuelo de Barcelona. Bien, por tanto, lo que tenemos que hacer cuando abordamos un modelado es mantener la información que es relevante para lo que queremos utilizar de ese modelo. En el caso de comandos y queries, ya hemos visto que vamos a modelar comandos por un lado y consultas por otro. Pero además, también tenemos que modelar cómo se van a representar los datos que tienen referencia con esos comandos y esas consultas. En el caso del comando, por ejemplo, si pensamos, ya vamos a centrarnos en la funcionalidad solo del canal de mensajería para interactuar entre asistentes y speakers, vamos a pensar que los organizadores definen un comando y ese comando es, voy a poder crear una sala de comunicación y los usuarios y los speakers podrán unirse o podrán mandar mensajes. Cada uno de estos tres comandos tiene un modelado distinto, que es un modelado que contiene la información precisa, única y relevante para ejecutar la tarea del comando. En el caso de crear una charla, crear una sala, pues tendrá el nombre y la descripción, que es la información única que necesito. Para unirme a la sala necesito el usuario y cuál es la sala a la que me uno. Para mandar un mensaje necesito el usuario, necesito la sala y necesito el mensaje que quiero mandar. Ese es el modelado que yo voy a hacer. No voy a pensar en cómo luego se van a consultar los datos de cuántos mensajes hay en una determinada sala. Para consultar los datos, lo que voy a hacer es pensar cuáles son las queries. Y esas queries tendrán asociado lo que llamamos, en el caso de DD con CQRS, una proyección. Esa proyección es básicamente una representación de los datos de la forma más cercana posible a cómo el usuario la va a consumir o cómo el usuario la requiere. Puedo tener una lista de salas, donde puedo tener la sala, la descripción y el número de asistentes, o puedo tener una consulta que me dé todos los mensajes que hay dentro de una sala y, por tanto, lo que tendré será un modelado de esa proyección donde están los mensajes de sala, fecha, usuario y mensaje. Además de proyecciones y comandos, en DDD se define un concepto que es el del agregado. El agregado es básicamente un conjunto de entidades o de objetos que me permiten modelar cómo yo represento el estado de mi aplicación, el estado que el comando va a tener que cambiar. Estos agregados básicamente lo que hacen es definir una serie de objetos, en el caso de Java, estos serían pollos, que tienen una serie de relaciones. Y dentro de esas relaciones, la diferencia es que estos objetos en sí, en su relación, tienen un significado y tienen una entidad propia. Tienen un límite dentro del cual la información tiene sentido por sí misma. Por ejemplo, en el caso de nuestra sala, podemos tener la sala de mensajería y todos aquellos usuarios. Probablemente el usuario en otras partes del sistema sea un usuario mucho más completo y tenga mucha más información. Pero en el caso de nuestro chatroom, el agregado es el chatroom y los usuarios que de alguna forma forman parte de esa sala. Los que son miembros o los que son administradores. El agregado en este caso es el conjunto de las dos clases, de los dos objetos y sus relaciones. Y además el agregado define o debe definir una serie de invariantes que se tienen que mantener dentro del ámbito de este modelado. Por ejemplo, un usuario no puede unirse a una sala más de una vez. Si un usuario ya está en una sala, pues ya está. No puedes añadirte como miembro dos veces. O una sala, podemos tener una invariante que sea una sala, tiene que tener al menos un administrador. Bueno, pues todo eso se tiene que representar. Cuando yo voy a hacer el cambio de estado sobre el agregado, la ejecución de ese comando, que es el que me cambia el estado, tiene que garantizar que el invariante se cumple antes de notificar cualquier evento o cualquier acción. Bien, por tanto ya tenemos los comandos, las consultas, pero obviamente una se tiene que alimentar de la otra. Entonces nos falta una pieza de cómo vamos a coordinar las dos. Y aquí es donde viene la tercera pieza que vamos a hablar, que son los eventos. Los eventos, básicamente, son un tipo de mensajes. Y si nos vamos a lo que es el sistema de programación, los principios de programación reactiva, una de las cajas básicas, de los elementos básicos de los sistemas que son reactivos, es que tienen que estar dirigidos por mensajes. En nuestro sistema ya hemos visto dos tipos de mensajes. Comandos son mensajes, porque son mensajes que el usuario manda a la aplicación. Queries son mensajes, son mensajes que manda el usuario a la aplicación y la aplicación responde con un resultado. Pero hay un tercer tipo de mensajes, que son los eventos. Estos eventos, básicamente, lo que vienen a modelar son esas interacciones que veíamos en nuestra arquitectura de microservicios inicial, que es la que hace las dependencias entre los distintos módulos. Vamos a simplificar esta arquitectura para poder identificar un poco cómo vamos a mejorar o cómo vamos a simplificar esta maraña de dependencias. La idea es que vamos a partir de estos cuatro módulos que se tienen que interactuar. Y en vez de hacer una comunicación directa de tal forma que el módulo A o el servicio A invoca al servicio B, lo que vamos a hacer es dar la vuelta a estas relaciones. Y lo que vamos a hacer es que cada uno de estos microservicios lo que hagan sea emitir eventos. No enviar un mensaje a un determinado componente, porque eso es lo que nos está haciendo ese acople. Vamos a hacer que emita eventos y todos aquellos componentes que estén interesados en determinados tipos de eventos los puedan recibir de alguna forma. Por tanto, ya tenemos resuelto cómo vamos a hacer esta sincronización. Esta sincronización la vamos a hacer a través de eventos que corresponden con esas notificaciones que habíamos identificado en el comando. Cuando diseñamos el modelo del comando, hemos dicho que el comando cambia el estado y también tenemos que ver qué acciones son las que hay que propagar. Esas acciones que hay que propagar son los eventos. Para identificar estos eventos hay una técnica que es la de Event Modeling que nos permite ir más allá del Event Storming para identificar cuáles son aquellos eventos que nos permiten identificar o que son notificaciones interesantes para comunicar dentro de la aplicación. Dicho esto, vamos a hacer una pequeña matización aquí porque hay muchas veces que una vez que ya enviamos eventos creemos que lo tenemos todo solucionado. Y aquí hay una matización importante que hacer y es cuál es la diferencia entre los conceptos de Event Streaming y Event Sourcing. Básicamente, lo que hemos explicado es que hay un modelo o hay un microservicio que recibe un comando, lo ejecuta, cambia su modelo de estado en su base de datos particular y lo que hace es notificar a otros microservicios o otros componentes a través de un evento. Esto efectivamente está creando un nivel de indirección y está desacoplando el servicio origen del servicio destino. Servicio destino básicamente recuperará aquellos eventos del bur de mensajería, aplicará su cambio de estado interno también y escribirán su base de datos propia. Esto es lo que llamamos Event Streaming. Pero vamos a ir un pasito más allá. Y es, si en mi servicio, microservicio o mi componente que originó ese evento, en vez de actualizar en un repositorio propio cuáles son los datos, lo que hace es delegar, ya que estoy notificando todos los eventos que son importantes y que requieren un cambio a ese bus de mensajería, lo que voy a hacer es pedir que ese bus de mensajería actúe como Event Store, que me almacene todo el histórico de todos los eventos que ha ocurrido. De tal forma que yo tengo mi modelo en memoria, pero si en algún momento tengo que volver a regenerarlo, no necesito una base de datos. Si tengo todos los eventos guardados, lo que puedo hacer es simplemente volver a aplicar el histórico de todos los eventos que aplican sobre mi entidad, sobre mi agregado y volveré a recuperar el estado. Por ejemplo, si yo tengo una cuenta bancaria y yo tengo almacenado todos los movimientos que ha habido en una cuenta bancaria, si hoy pierdo los datos de cuál es el saldo de mi cuenta bancaria, debería poder regenerarlo si soy capaz de generar todas las transacciones, todos los débitos y créditos que he tenido sobre mi cuenta bancaria desde que la creí. Esta es la idea del event source. Entonces, ¿por qué utilizar event sourcing? Bueno, pues event sourcing básicamente lo que me está dando es una forma de no almacenar sólo el estado, sino almacenar qué es lo que ha ocurrido. El que ha ocurrido me da toda la historia y es donde tengo el valor, porque no tengo la información sólo de cuál es el último estado, sino tengo también la información de por qué ha pasado. Incluso puedo regenerarla en determinado momento. Así que, ¿razones para utilizar event sourcing sobre event streaming? Hay varias. Las principales, las más importantes son las de negocio y es que puedo asegurar que las decisiones se han tomado en base a algo, porque tengo la fuente de verdad, tengo el origen de por qué ha ocurrido cada cosa, ahí he escrito. Puedo hacer auditorías, puedo hacer analítica de datos o incluso puedo tener estadísticas o puedo aplicar todo ese histórico a nuevas funcionalidades. Si mañana desarrollo un nuevo microservicio o un nuevo servicio con una nueva funcionalidad, ese servicio puede regenerar el estado o puede beneficiarse de todo lo que ha pasado en el pasado si lo tengo guardado en el event store. Y el último concepto que vamos a ver, que es importante, y este es el que va a ser clave para que nos permita que nuestro monolito, porque pensad que estamos escribiendo nuestro monolito con algunas indirecciones, pero no estamos pensando en microservicios, pero este va a ser el que va a permitir que nuestro monolito pueda separarse o pueda extender e irse a la arquitectura de microservicios. Y es el concepto de Location Transparency. Location Transparency básicamente lo que viene a implementar es que una vez que yo tengo modelado dentro de mi aplicación todos esos agregados, todos esos comandos y todos esos módulos por separado, lo que tengo que hacer es cuando se notifiquen que cada uno de estos módulos envíen la notificación, pero no tenga por qué saber quiénes son los interesados ni siquiera dónde están. Al hacer esto, una vez que mañana evoluciono a mi sistema y veo que hay un determinado módulo que empieza a ser mucho complejo y que quiero tener un equipo y que quiero que tenga un ciclo de vida propia, lo saco. Y si he hecho bien los conceptos, he implementado bien los conceptos de Location Transparency basándome en ese event store y ese bus de mensajería, que será una herramienta que tenga externa, esto no implicará ningún cambio en mi código. Si mañana hay otro de esos módulos que tengo que volver a separar, lo puedo simplemente separar, simplemente crear un artefacto desplegable y conseguir que eso se produzca. Es más, puedo incluso con la misma regla poder desplegar muchas más instancias de ese módulo. Y esto tratando de minimizar el impacto que tengo, porque lo tengo en ese concepto. Bien, ¿cómo lo hago? Vamos a hacer una revisión de cómo funciona todo el proceso y luego lo vemos con un poquito de código. Básicamente, lo primero que tengo que tener es tratar de tener y de evolucionar mis modelos de forma independiente. Si yo tengo un modelo que tiene un montón de dependencias, lo primero que tengo que hacer es empezar a identificar cuáles son aquellas dependencias que podrían suponer que ese modelo sea distinto. Y esas dependencias voy a separarlas, voy a desvirtuarlas. Y eso voy a separarlas, básicamente lo que implica es que cualquier notificación que se produzca entre esos dos componentes que están aquí marcados en rojo, lo que voy a empezar es a pensar en actualizarlo a través de notificaciones. Lo importante es que si yo esto lo tengo en un módulo, lo tengo en un monolito, todos estos refactores no implican que tengo que estar gestionando entidades de despliegue distintas. Puedo estar gestionando dentro del mismo módulo. Y puedo estar identificando cuáles son esas costuras por las que eventualmente yo puedo cortar. Para esto me sirve especialmente utilizar CQRS y DDD, como hemos visto. Pero además, para sincronizar, lo importante es que pueda tener un Event Store y un Boost de mensajería, que es el que realmente me va a dar el Location Transparency y lo que me va a dar el Single Source o True sobre la lista de eventos que tengo. Vamos a ir acabando ya. Ahora vamos a poner un poco el ejemplo de cómo funcionaría todo esto con un ejemplo y vamos a hacerlo con código. Vamos a ver nuestro modelado de la aplicación de mensajería, de chat, cómo lo haríamos. Lo primero que vamos a pensar es cuáles son aquellos comandos que hemos identificado hablando con nuestros stakeholders. Estos comandos son objetos que representan una acción y esa acción es la que es. No hay cambio en el comando. Por tanto, esto lo podemos hacer con clases. En este caso, viene muy bien tener coding para esto, para hacer una definición mucho más concisa. Entonces, defino los comandos con la información mínima que es relevante para ejecutar ese comando. Crear una sala, unirse a la sala, enviar un mensaje o dejar la sala. Otra de las cosas que habría identificado, ¿cuáles son los eventos? Tenemos eventos que una vez que el comando ha sido ejecutado, son interesantes de notificar a otros sistemas de mi aplicación. Lo siguiente que tengo que hacer es cuál es el agregado. Ya hemos visto que teníamos un chat DOOM y lo que voy a hacer aquí es, estoy utilizando anotaciones del framework de Action, que es lo que me permite seguir las reglas de DDD y CQRS. Entonces, en este caso, lo que voy a definir es el agregado con sus componentes y a continuación lo que voy a hacer es definir un command holder que se va a encargar de tratar o de procesar el comando de crear una sala o el comando de unirse a una sala. Pero fijaros que este comando, lo único que hace, no cambia el estado directamente, porque aquí vamos a utilizar event sourcing. Lo que va a utilizar es ese apply, en realidad es una llamada para enviar un evento al bus de mensajería, que es el que me garantiza el location transparency. Entonces, ese bus de mensajería me genera un evento. Lo que tendré que hacer es, en el propio agregado, puedo definir un event sourcing handler que lo que me va a hacer es recibir el evento y aplicar el estado. Pero igual que ha recibido el evento mi propio agregado en el lado del comando, si en el lado de la query tengo una proyección, que es la que me está representando todas las salas, puede reaccionar al mismo evento. Por tanto, el mismo evento está ayudando a sincronizar distintos modelos que forman en distintos componentes. En resumen, y acabo. La idea de esto es utilizar el Hype Driving Development, no. Tratar de volver a lo que es la base y las técnicas que han llevado a los que utilizaron otras arquitecturas. En este caso, CQRS, DDD y Event Sourcing. La idea de no perder el camino de exploración que nos va a permitir modificar y rehacer el modelado. Para acabar, os dejo unas cuantos recursos que son útiles. En esta podéis utilizar el código QR o podéis utilizar esa URL directamente. Ahí podéis obtener acceso a las slides. También hay un acceso a un repositorio con un tutorial para hacer paso a paso el ejemplo que hemos visto. Incluso poderlo ver cómo se despliega en distintos sitios. Algunos cursos que tenemos gratis en la academia para explorar un poquito más estos conceptos de DDD, CQRS y Event Sourcing en conjunto. Algunas recomendaciones de la web que os he puesto. Y también hemos añadido un link. Como no podemos ser charla presencial y no podemos traeros las camisetas, hemos añadido un link también para que no os quedéis sin vuestra camiseta y os podemos mandar la camiseta que os merecéis. Muchas gracias.